Hermanos, Dios les bendiga, pueden tomar su lugar por favor, gloria a Dios, amén Mis hermanos pueden descender, bienvenidos mis hermanos madrugadores incansables Que están mañana, tarde y noche, que bárbaros son ustedes Ustedes son fanáticos o no, algo así, tienen planta de clap Que bueno, hemos tenido unos días extraordinarios desde que conocimos a Cristo Pero estos últimos meses, quizá desde octubre del año anterior Como que si nos hubiéramos parado en la bicicleta y le dimos el sprint supuestamente final Y ha sido algo, una cosa tras otra, una cosa tras otra Que me recuerdo de ese himno que dice Atrapado en tu río poderoso Atrapado porque yo me siento atrapado pero no me quiero soltar tampoco Atrapado en el río de Dios Que rico, no queremos, bueno yo no quiero salir de ahí, verdad Y claro, a veces tengo que recordar que hay que tener los pies en la tierra, la cabeza en el cielo Y me recuerdo, ¿sabe qué me ayuda a recordar bastante eso? La escatología Pues cuando yo miro cómo están las cosas en la actualidad Y cómo se va terminando de formar el escenario El entarimado mundial para la manifestación Bueno, del anticristo Pero antes de eso tenemos que saber que viene Un trabajo que el Señor va a terminar aquí en la tierra Porque no puede haber dos templos al mismo tiempo Sobre la faz de la tierra Así que se tiene que llevar uno de ellos Que es la iglesia, ¿verdad? Entonces estamos trabajando Creo yo que nos puso a trabajar el Señor A marchas forzadas Por eso le mencionaba Estos últimos, ¿qué? Tres, cuatro meses Que ha sido una bendición Tras bendición Tras bendición Tras bendición Y esta semana que pasó No fue la excepción Tuvimos liberaciones Sanidad Milagros Palabras Estrategias Herramientas De todo Y claro está que no pretendo yo No es que no tenga fe No es que no tenga fe Pero no pretendo yo Que todo absolutamente va a cambiar En la vida de todos Porque hemos tenido estas experiencias ¿Por qué lo digo? Porque jamás hubo una visitación Como la que se dio hace dos mil años Cuando el mismo Dios En la persona de Jesucristo Vino a la tierra Y aún así Aún así Un montón de gente quedó incrédula Entonces no depende solamente del emisor Sino que depende del receptor Definitivamente Porque nadie jamás ha oído Un maestro tan excelso Como el Señor Jesucristo Y sin embargo Los fariseos no le creyeron Dijeron Este engañador Estando con vida Dijo Tal y tal Pero mire como se referían a él Y de quien están hablando Entonces Yo creo que Tiene que Tenemos nosotros Es un círculo virtuoso Que empieza En Dios Todos los círculos viciosos Empiezan en el hombre O en la humanidad O en el diablo Pero todos los círculos virtuosos Empiezan en Dios Él nos da fe Y por eso dice la Biblia Por fe Y para fe Entonces se vuelve Un círculo Que se va poniendo Se va poniendo más grande Y más grande Y más grande Y creo yo hermanos Que Este Es el momento Yo estaba leyendo Recordando Más que todo Este Versículo Ahorita vamos a orar Primero Dios Este versículo En donde El Amado Médico Lucas Le está escribiendo A Teófilo Usted sabe Que quiere decir Teófilo Que quiere decir Que quiere decir Amigo de Dios Amigo de Dios O sea que O sea que Estos relatos Son para los amigos De Dios Los que no son amigos De Dios No los van a entender Entonces En el primer relato Que te escribí Teófilo Amigo de Dios Trató Todo lo que Jesús comenzó A hacer Y a enseñar Entonces el orden De los factores Si altera el producto Aquí dice Que lo primero Que se dio Fue El hacer Y después El enseñar Pero Como ya dijimos Que hay círculos Virtuosos Este hacer Estaba Profetizado Desde antes De que se empezara A escribir Los evangelios El libro De los hechos Habían promesas De lo que el Señor Iba a venir a hacer Entonces Ahí empezó todo En Dios El círculo virtuoso Entonces Cuando da la vuelta Viene Jesús Y lo hace Empieza a hacer cosas A hacer cosas A hacer cosas Y nadie Y nadie sabe Que está haciendo Entonces Él empieza a hacer cosas Y de repente Las empieza a enseñar Primero las hace Y después las enseña Primero las hace Y después las enseña Pero después Tiene que volver La enseñanza Tiene que volver Para que se sigan Haciendo cosas No sé si me estoy A entender Yo creo que sí O no Más o menos Primero Dios hace Y después enseña Pero cuando enseña Tiene que volver A hacerse Esto es más o menos Como cuando creímos Cuando nosotros creímos La Biblia dice claramente Que Bienaventurado El que sin ver Creyó Si o no Pero después El Señor le dice A Marta No te he dicho Que si creyeres Verás Entonces primero Creyó sin ver Pero cuando ya creyó Vino el ver Entonces es un círculo virtuoso Entonces vuelve Él ve Y crece Y se vuelve Un círculo virtuoso Una espiral En esa espiral Es un torbeíno En el que se llevaron A Elías Pero ok Entonces aquí Él está enseñando Perdón Está haciendo Y después enseñando Pero lo que me llama La atención es que En este mismo libro En el capítulo 2 Viene un derramamiento El Espíritu Santo Entonces el Espíritu Santo Hace Sopla Sobre el aposento alto Hace Hace un montón de cosas ¿Verdad? Les aparecen llamas Como de fuego Empiezan a hablar En otras lenguas Según el Espíritu Les daba que hablaran Empiezan Incluso Los confunden Con borrachos Es un estruendo Extraordinario Y cuando termina De hacer Se levanta Pedro ¿A qué? A enseñar O sea primero Jesús primero Hizo Y después Enseñó Eso es lo que estoy Leyendo aquí En Hechos 1 1 Ahora viene El Espíritu Santo El Espíritu Santo Y primero Hace Y después Enseña Porque Esto es bien Importante Porque si Solo se hace Y no se Enseña Se pierde Lo que se hizo Por eso Es que hay Un montón De avivamientos Que Vino El poder De Dios Y los hemos visto Un montón De veces Incluso En la semana Anterior Se mencionaba Azusa Era que vino El poder De Dios Pero ahora Es un museo Así sucedió Con las 7 iglesias De Apocalipsis Que ahora Son motivo De turismo Religioso En Turquía Pero Toda esa población Es musulmana No hay nada De cristiandad Ahí Los mismos cristianos Que llegan Son los turistas A ver en donde Estaba Éfeso A ver en donde Estaba Filadelfia A ver todo eso Porque no se Completó El círculo Por eso Hermano Es importantísimo Que se complete Desde el principio El Señor Nos dejó Desde el principio Tiempo El Señor Nos enseñó Un principio Base Ay yo espero Estar más De entender Con lo que Estoy diciendo Desde el principio Allá en Génesis Dios nos enseñó Un principio Y el principio Que nos enseñó Es que debe De haber un Complemento Siempre No es bueno Que el hombre Este solo Era una gran Creación Extraordinaria Creación O no Pero no es bueno Que esté solo Entonces Que hacemos Hay que hacerle Una mamacita Que le llaman La dividimos La dividimos En dos partes Una en la mañana Equipamiento Y en la noche Liberación Directo Así vamos Primero La liberación No mucha enseñanza Si no Que a echar Echar fuera Chamucos Y a orar Por los enfermos Y se hizo Ahora tenemos Que explicar Porque si no Explicamos Entonces se va A perder Lo que se recibió Y no queremos Y no queremos Que se pierda La verdad Que no A verle un aplauso Al rey Si me está Entendiendo Bueno Entonces En este orden De ideas Yo quisiera Empezar a conversar Con ustedes Ya vamos A orar En un rato De la palabra Jupomone O Jupomone Si la H es muda Pues Jupomone Si usted la quiere Poner Como J En el español Antiguo Pues Jupomone Algunos diccionarios Lo ponen así Jupomone En donde aparece Esta palabra Porque Jupomone Aparece En muchas formas Pero esto sería Como el grado Superlativo De la paciencia Miremoslo Apocalipsis 3.10 Esta es la Biblia textual Por cuanto has guardado La palabra De mi paciencia Entonces Aquí sería Por cuanto has guardado La palabra De mi jupomone Yo también Te guardaré De la hora De la prueba Que está A punto De venir Sobre Sobre el mundo Entero Para probar A los que moran En la tierra Tremendo Tremendo A usted Porque fíjese Que esto lo escribieron Hace aproximadamente Dos mil años Y el señor Dijo que estaba A punto De venir La prueba Y ahorita Ya pasaron Dos mil años Yo creo que ahorita Si ya estamos Super a punto De que Venga La prueba Con todo lo que Estamos viendo Híjole Que eso Lo vamos a platicar Más adelante En el reloj De Dios Tranquilos No sé Si nos va a dar Tiempo Porque En el sentido De que Las cosas Van muy Apresuradas Yo estaba Viendo Entre paréntesis Solamente Para Para que Lo analicemos Que para nosotros Es el año De la recompensa Pero para los chinos Es el año Del dragón Y el dragón Aparece En el libro Apocalipsis Más veces De las que uno Se imagina Y nosotros Siempre asociamos A los chinos Con los reyes Del oriente Pero no nos Asociamos Con el dragón Y es con lo que Ellos se asocian A sí mismos Entonces el tiempo Para nosotros Es muy cortito Todo el tiempo Que suponemos Nosotros Bueno hay que Seguir planificando Si estás en la universidad No vas a decir Bueno entonces Me voy Porque ya viene Señor No, no, no Quédate Gradúate Saca tu posgrado Tu doctorado Y mientras estás ahí Estás ministrando Ministrando A la gente Y brilla Con la luz Que el Señor Te ha dado Tal vez Se convierta Alguien por ahí Y no se va A una presión Eterna No estoy diciendo Que nos vistamos De blanco Y nos vayamos A caminar Al judío Aparte que Caminar al judío Está ocupado Por otros Entonces la palabra Que se utiliza acá Es esta Upomone Pero cuando empezamos A escudriñar Que quiere decir Me llama mucho La atención Porque quiere decir Constancia La palabra De tu constancia Paciencia Como fue Traducido acá En esta versión Textual Perseverancia No se trata Hermano No se trata De hacer cosas Buenas Una vez En la vida Mire Con que usted Haga una cosa Regular Todos los días De su vida Le va a ir bien Pero si usted Hace una cosa Buenísima Una vez Y la deja De hacer No va No va a obtener Fruto Usted tiene que Continuar Y continuar Eso se llama Perseverancia Por eso dice La Biblia Que cuando el Señor Venga Los vivientes Que hayamos ¿Qué? Permanecido Y o Perseverado Pero si A las primeras De cambio Decimos Ah no Entonces no es aquí Me voy No estás Perseverando Pero mira Lo que me Interesa Hacia donde Quiero Continuar Con la administración Que hemos recibido Esta semana Que no la podemos Dejar escapar De nuestras De nuestras manos Ni de nuestro corazón La tenemos que asimilar Aleluya Ayer Creo que fue ayer Cuando terminó Tal vez no vino ¿Cuántos vinieron Ayer? Y todos los demás Bueno Mejor no lo pregunto Le quiero contar Mire pues Se estuvo ministrando Y ministrando Toda la semana ¿Cuántos vinieron En la semana? Amén Más Algún día Unos que otros Porque si Estaba cardíaca La cosa Y la entrada Hasta se enojaron Conmigo Yo que culpa Tengo Pero Yo había pedido Favor Que me ordenaran Mi oficina Y entonces Me empezaron A ordenar Mi oficina Porque A veces Yo entro Y dejo Un documento Por aquí Otro por allá Y otro por acá Y después No sé dónde Encontrar Lo que había Dejado ahí Y de repente Bueno Me la ordenaron Y empezamos A ministrar Y a ministrar Y se dijeron Tantas cosas Y entonces Cuando regresé Encontré Un Un folder Verde Que no Hacía ratos Que no Es más Ni siquiera Sabía Que lo tenía Entonces Lo jalé Y cuando lo jalé Decía Árbol Genealógico Del apóstol Sergio Enríquez Caramba Dije yo ¿Quién me está Investigando? Entonces Lo abrí Y aparecieron Ahí Mis ancestros Mi papá Mi mamá Mis abuelos Con todos sus apellidos Y mis bisabuelos Solo faltaba Creo que uno Me dio curiosidad Incluso empecé A llamar A algunas personas Y lo terminé De llenar Como un crucigrama Y lo dejé ahí Cuando se terminó La actividad Acá Ayer sábado Yo se los enseñé A los hermanos Miren lo que encontré Y yo Bien bonito Y me lo llevé Y el espíritu Me habló Y me dijo ¿Para qué crees Que te lo enseñé? Porque eran jóvenes Sobre todo Por eso fue que Usted no vino ayer Porque eran jóvenes Él estaba Dirigido a jóvenes Entonces Yo lo que quería Hacerles ver A los jóvenes Es que para ellos Era más fácil Conseguir Sus cuatro generaciones Es que para mí Porque Ya uno va llegando A sábado ¿Verdad? Entonces Averiguar Los nombres De mis bisabuelos Es más complicado Pero para mis hijos No Lo único que tienen que hacer Es preguntarme a mí Quienes eran Mis abuelos Y ya tienen Sus bisabuelos Eso es lo que yo Quería decirle A los hermanos Para que supieran Tuvieran el cuadro Y el espíritu Me habló ¿Por qué crees Que apareció cabal En esta semana? No sé Me fui a acostar Y ahí Me habló el Señor Apareció Para que rompas Otra vez Con todos tus Ancestos No puede ser el Señor Si ese trabajo Saber cuánto costó Porque tiene Las fe de edad Las copias De 1870 Y no sé cuánto Casi Copias Casi Del año De la independencia Hasta Hasta ahí Llegaba La investigación Levántatelo Y rómpelo Al Señor Rompe Con tus Rompe Con tus Ancestros Porque Uno dice Que rompe Pero no rompe Mire pues Mire Que apellido Tiene usted Sabero Ahorita voy Con Apocalipsis Espérenme un rato Tiene mucho que ver Que apellido Tiene usted Saber Mire pues Si usted mira En internet Y le ponen El escudo De armas De estrada Porque oí por ahí Un estrada Uy si usted Y un leonote Así Usted no rompe Con ese ancestro Empieza Empieza a averiguar El duque No sé cuánto Hijo del conde Drácula No Drácula No Hijo de No sé Que por acá Puso este escudo Y rápido Lo anda comprando En internet Porque de alguna manera Eso le llena Un cachito De orgullo Pero la Biblia dice Que el Señor Nos rescato De la vana manera De vivir Heredada De nuestros padres Y que nosotros Tendríamos que romper El cordón umbilical Y yo honro A mis padres Y a mis ancestros Pero le puse Las manos En el nombre De Jesús Rompo Ya lo había hecho Ah pero lo hice Otra vez Yo creo que Entonces Lo que tenemos Que hacer Es continuar Y conservar Cuidando Tu liberación Fue uno De los temas De ayer Bueno Los dos Hablaron De lo mismo Cuidando Tu liberación Cuantos quieren cuidarse Cuantos creen Que son libres Y cuantos Están cuidando Su liberación Mire pues Supongamos Que a uno de ustedes Dios quiera Que no sea así Solo es un ejemplo Didáctico Lo meten al bote Por mala conducta Riña callejera Le pegó A dos policías Y entre cuatro Lo agarraron Como le pasó A uno Que le pegó A uno de metra Por allá Usted sabe Y lo agarran Y lo meten al bote Pero usted Se arrepiente En la cárcel Y entonces Lo sacan Y ya está libre Pero Con condiciones Porque ya está Registrado No lo pueden Encontrar Es decir Si agarran A uno Que es la primera Vez que está Ofendiendo Tranquilo Lo pueden dejar Pero al que Lo sacaron Con esas condiciones De regreso Entonces Ahora resulta Que nosotros Nos han liberado ¿Cuánto Los liberó El Señor? Y pues Un montón ¿Verdad? Entonces Ahora hay que cuidarlo Entonces Esto me llama La atención Por la palabra Que le estoy Conversando Porque La última Forma Que yo puse Aquí De traducción De la palabra Upomone Es resistencia Entonces Le voy a leer Una versión En donde Se utiliza Esto Siempre De Apocalipsis 3.10 Pero Se lo leí En la versión Textual Mire esta versión Otra Otra versión Que tengo acá La PDT Tú Obedeciste Mi mandato De resistir ¿Cómo Decía en la textual? ¿Has guardado ¿Qué? La palabra Mi paciencia ¿Cómo dice acá? Mi mandato De resistir O sea Que en lugar De paciencia Puso Resistir Tú Resististe Yo te di Un mandamiento Resiste Y entonces Por cuanto Lo hiciste Pacientemente Por eso Te protegeré Del tiempo De sufrimiento Que llegará Sobre todo El mundo Para poner A prueba A los habitantes De la tierra Todo eso Es hermoso Pero lo que a mí Me llama la atención Es lo que le estoy diciendo Mi mandato Es resistir Entonces Ahora resulta Que ya Dios Nos dio Una libertad Pero tenemos Que cuidar Y miremos Algunas cosas ¿Cómo es eso De resistir? Yo quisiera Que usted Fuera curioso Y me preguntara Hermano ¿Y cómo es eso De resistir? Y entonces Ni modo Que me voy a quedar Callado Ante tanta Insistencia ¿Verdad? Siendo poca La resistencia Entonces Me voy Y empiezo A ver lo siguiente Por tanto Someteos A Dios Resistid Pues al diablo Y vivirá De vosotros O sea Que Toda esta semana Chavos Fuera demonios Te vas No, no Que si Te vas Que no Te vas Que si Que no Bueno Se fue Ya nos enseñaron Que se va Y entonces Después Se va a dar Un colazo Y encuentra La casa vacía De todos Sin custodia Ya leímos Esa versión Que puso Hermana Mayra Y toda la cuestión Entonces regresa Y se vuelve Vuelve a meter ¿Pero por qué? Pues ya se explicó Eso Pero había que resistir O sea Que después De la liberación Va a haber necesidad De resistir Esa resistencia Va a ser Jupomone O Jupomone Esa palabra De Jupomone Te va a proteger De la hora De la tentación Prueba de tribulación Que ninguno Va a quedar Exento Porque lo que Viene Sobre el mundo Es terrible Eso No me quiero Detener Para explicarlo Porque lo explicamos Constantemente En el reloj de Dios Y lo vemos En las noticias Pero Dios Te va a proteger De eso Si Y solo Si Has guardado La Jupomone Y esa Jupomone Entonces También quiere decir Resistir Entonces Ok Ahora ¿Qué vamos a hacer? Ya te liberó El Señor Te echaron Fuera Los chamucos Espero Porque esos hermanos Dice Salían Del Coalco Dijeron A veces Estamos Pastoreando Demonios Reprendo Decía yo Pero entonces Ahora Sometemos Resistir Ahora se trata De resistir Pero no se puede Resistir Y otra vez Volvemos Al orden De los factores Que altera Los productos Estas cosas Hacía Y enseñaba Ya se hizo Ahora estamos Enseñando Primero Hay que someterse A Dios Pues aquí Quiero Parar otra vez Para que usted Me ayude a predicar Porque Porque a mí Lo que me interesa Es no enseñarle Sino que usted Aprenda Que no es lo mismo Porque yo puedo Enseñar y enseñar Pero si usted No aprende ¿Qué me sirve? Pero si Usted utiliza Lo que yo digo Para aprender Y le hace una Investigación Y medita Y todas las cosas Son distintas Entonces Le hablo A la conciencia De la gente Espiritual Que quiere El poder De Dios Pero también La sabiduría Por eso le pregunto ¿Y cómo es Someterse? Porque En el idioma Español Puede significar Muchas cosas Si usted Si usted quiere Insultar A una mujer Y siendo usted Mujer Esa es una Sometida Pero estamos Hablando de eso O si No Entonces Ustedes me están Dando ya Algunas Perspectivas Importantes ¿Qué es Someterse? Si Todo lo que Ustedes dicen Me parece Mucho eso De rendir La voluntad Me rindo Me estoy Sometiendo ¿Pero a ¿A quién? A los Hombres No A Dios Si Si Entonces aquí Tenemos otro Problema Porque tenemos Que tener Un termómetro Para ver Si nosotros Estamos sometidos A Dios Sometemos A Dios Ok Un principio Bíblico ¿Cómo Puedes Tú Decir Que amas A Dios Que no Lo Ves Si no Amas Al que Tienes Al lado Que si Lo Ves Que lo Masticas Pero no Lo Tragas Ese Es el Principio El Principio Es Tú me Dices Que amas A Dios Perfecto Te creo Pero va A ser Corroborado De cómo Tratas Al que Ves Porque si Tú Maltratas A tu Hermano No me Digas Que amas A Dios Porque el Principio No está Funcionando Pero si Tú te Enamoraste De Dios Empieza A cambiar Tu actitud Referente A todos Los que Te rodean Por eso Es que El más Grande Mandamiento Es amaraza Al Señor Tu Dios Con tu Espíritu Alma Cuerpo Y mente Y a tu Prójimo Como a ti Mismo ¿Cuál Es el Termómetro Entonces Para reconocer Si amas A Dios ¿Cuál Es el Termómetro? ¿Cuál El anuncio Que nos ponen Aquí Un nuevo Mandamiento Los doy ¿Qué? Que os améis Los unos a los Otros Vaya Ya está El principio Puesto Ahora ¿Cuál Es el Termómetro De saber Si me Sometí A Dios? Porque La gente Dice Eso Yo estoy Sometido A la Voluntad De Dios No De los Hombres Si o No Usemos El mismo Principio ¿Cómo Puedes Tú Decir Que Te Sometes A la Autoridad Divina Si no Que Invisible Si no Te sometes A la Autoridad Visible Cuando la Biblia Dice Que Toda Autoridad Es Puesta Por Dios Entonces ¿Cuál Es el Termómetro Para Saber Que Te Sometiste Al Invisible ¿Cuál Es? Te Sometiste Al Visible Pero Ahí La Cosa Se Pone Cardiaca Es Tremendo Porque Entonces Me Tengo Que Someter A Todos Y Si El Anticristo Está En Autoridad Me Tengo Que Someter No Calma Pueblo Es Que Entonces Aquí Tiene Que Venir Otro Discernimiento Mire Pues Mire Le voy A leer Le voy A leer Le voy A leer Ay Padre Ayúdame Por favor En Nombre De Jesús Ah No No Este Es Capítulo Esto Este Es Un Versículo Ampliamente Conocido Si a Usted Lo pusiera a administrar ahorita Le toca administrar los diezmos En cuanto tiempo En un minuto Pase Usted Que versículo agarraría El que se leen inmediatamente Es Malaquías Aunque sea Para decir algo Y después me pongo a llorar Y la gente ¿Verdad? Entonces fíjese que tremendo Porque Malaquías 3.10 Habla de los diezmos Trae del diezmo La folie Para que Trae del diezmo La folie Punto Ahí dejémoslo Mire el versículo final Porque Aquí empieza Perdón Aquí empieza Hagan esto Y todo lo demás Va a ser consecuencia Si me van a entender Cumplan el versículo diez Y todo lo demás Va a ser consecuencia Entonces cuando llegas Al versículo dieciocho Entonces Volveréis a distinguir Entre el justo y el impío Entre el que sirve a Dios Y el que no le sirve Entonces Sométase toda persona A la autoridad divina Delegada En un hombre Pero entonces Hay que discernir Quien es el verdadero Siervo de Dios Si o no Y como se distingue Tiene que haber un discernimiento Pero cuando tú diezmas Una de las consecuencias Es que se te abren los ojos Oh Este no es siervo de Dios Este si es siervo de Dios Aquí me voy Entonces distingues Reconozco apóstol El profeta evangelista Pastor maestro Que me ministran Pero como vas a resistir Si no te sometes Como No se puede No se puede ¿Usted por qué cree Que ha resistido Pongamos el ejemplo terrenal Ayúdame Padre Santo Por favor Para no decir cosas Que no son Verdad Pero digamos ¿Usted por qué cree Que han resistido Que han resistido Los del grupo jamás El embate De los israelitas Apoyados por los ejércitos Más poderosos del mundo ¿Por qué han resistido? Porque ellos se sometieron A la autoridad de Irán Entonces Ahí está Si los hacen pedazos Ahí está Irán Entonces Las otras potencias Dicen Si nos metemos Con Irán Si Irán A ver lo que va a pasar O sea que Cuando tú tienes Una autoridad Encima de ti Pero hermano Si cuando yo era Pequeñito Me lo enseñaron Ni siquiera cristiano Era Y me decían así El que es mandado No es culpado Me decían Como quien dice Si la culpa Es mi autoridad Entonces Sométase a Dios Reconozca autoridad Y resista El enemigo Pero publiqueselo Y dígale Yo estoy cubierto Con la sangre de Cristo El Señor Me perdonó Mis pecados Pertenezco Al sacerdocio En Melquisedec El Señor Me puso En el orden divino Tengo pastor No soy sonto No estoy solo Tengo pastor Pertenezco A una congregación No soy cristiano Saltamontes Porque se sabe Que existen Esos cristianos Gríos Esos gríos Nunca Le ha atormentado A usted Un grío En la noche Que usted hace Quiere dormir Y el grío Se dice Voy a matar A ese infeliz Enciende la luz Y lo busca Se calla La vuelve a apagar Y otra vez Vuelve a fastidiar Entonces así Hay cristianos Gríos En las congregaciones Que empiezan A fastidiar Cuando uno Enciende la luz Para ir a ver Quién es Para ayudarlo No sé quién es Aquí era Donde estaban Haciendo bulla Para enseñar Echarle la culpa A otro Ay señor Bueno sigamos acá ¿Cuántos van a resistir Al enemigo? Entonces Después de esta liberación Tan extraordinaria Bueno Que es retirazo El que El que nos dio El señor Tiempo de comer Nos daba Algunos Algunos se quedaban Comiendo Pero otros no No podían Si se iban a comer No regresaban No entraban Pero entonces Ahora Hay que conservar Resistir Resista hermano Ya va a llegar Dígale Resista Resista Bueno Sigamos Siempre Más o menos En el mismo Bajo la misma Perspectiva Aquí Primera de Pedro Cinco Dos versículos Ocho y nueve Dice Que sea De espíritu sobrio Estar alerta Allá Allá Someteos Aquí es Primero Sean sobrios Estén alertas Porque vuestro adversario El diablo Anda al acecho Como león rugiente Buscando A quien devorar Pero usted Pero usted no es comida De león Ni es comida De dragón Ni es comida De serpiente O si Que come la culebra Que come el dragón Tecnones Usted tiene que ser Usted tiene que ser huidos Porque si no Se lo va a almorzar El dragón Él anda detrás De los tecnones No puede Con los huidos Y que anda Buscando el león Entonces usted No puede ser carnal Porque si usted es carnal El león No se lo va a quitar De encima Pero si usted Trabaja Y milita Y Y sojuzga La carne El león Pero sigamos leyendo Buscando a quien devorar Pero resistirle Firmes en la fe ¿Cómo se resiste? A ver, a ver ¿Por qué estoy hablando De resistir? Porque es cupomone Y es la palabra Que me va a guardar Que la promesa Que Dios dijo Porque resististe Te voy a proteger Y no vas a caer En la gran tribulación Entonces ahora ¿Qué tengo que resistir? Ok, tengo que resistir Al diablo ¿Cómo lo voy a hacer? Me voy a someter Bajo autoridad Porque yo soy un hombre Bajo autoridad Dijo aquel centurio Y estoy bajo autoridad Por eso tengo autoridad También Entonces Someteos La otra Sensobrios La otra Sara Alerta Alerta Estaba platicando Con un hermano Que ya está jubilado Pero Pero Llegó a ser un militar De una jerarquía Alta Entonces Yo como soy curioso Le pregunto De sus días Cuando suspiraba Él también De sus días Mozos De sus años Mozos Le decía Le decía Cuando estabas En la politécnica ¿Cómo era? Le decía ¿Cómo hacían para comerle? ¿Cuánto tiempo? Ah no A nosotros nos enseñaban Me empezó a contar Nos enseñaban Que el alimento Es combustible Así que no nos daba Mucho tiempo En algunos Entrenamientos Un minuto A comer Y si uno Hermano Que dice No yo Por lo menos Dos horas Para platicadito Y toda la cosa Pero un minuto Ah Un minuto ¿Vos? Contado Con cronómetro Lo invito A almorzar hoy Un minuto Ya pasó Váyase Qué barbaridad Y entonces Entonces Y después Hacían ejercicio Con equipo ¿Y qué fue Comer en un minuto? Y después Recibían clases Ahora se imagina ¿A qué hora Lo levantaban? A las 4.45 4.45 Y a eso A las 3 de la tarde Después de haber comido Dos minutos En el día Y de haber Esos ejercicios Y estar oyendo Al maestro Que de apodo Le decían Diazepam Se dormían Entonces Entonces le preguntaba yo ¿Y qué pasaba Si dormían? Nos mandaban A una pileta De agua fría Con todo Y equipo Y no Solo a nosotros Sino al que Estaba a la par Aunque el que Estuviera a la par Que era el Quas Estuviera alerta También se iba Por no despertar Al otro Y yo le dije Vos si no Podremos aplicar Eso en la iglesia Para que despertes Al que tienes Al agua Cuando lo mires Así Vos hombre Te están hablando Por eso Es que no cambias Que ayuden A predicar Pues hombre Pero estar alerta Alerta Pero no me refiero Pues esto es Un ejemplo Didáctico Y casi broma Pero estoy hablando De estar alertas Mientras estamos Afuera Mientras vamos Caminando Mientras estamos Viendo lo que Está pasando Estar alertando Lo demás Pues ya te hice Cuenta lo que Está pasando Ya sabes que Que están Bombardeando En tal lugar Ya sabes que Israel está Rodeada de ejércitos Y la Biblia dice Que cuando Israel es rodeada De ejércitos El tiempo De su devastación Ha llegado No, vos no había Oído Ah, vos Que noticiero Estás oyendo Mano No, yo Solo los locales No seas loco Hombre Entonces ¿Cómo vas a resistir? Estando alerta Alerta Pilas ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Alerta Viene ya No podemos perder Esa perspectiva Viene el Señor Viene Prometió que iba a venir La primera venida Que era para su sufrimiento Para derramar sangre Para que lo torturaran Para enfrentarse Al pecado de toda la humanidad Para bajar al infierno Y no va a venir En la segunda Que es para casarse Viene el Señor 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 Y por eso Nos está preparando Porque no se va a llevar A una esposa Cautiva Esclava Manchada Se va a llevar A una esposa Liberada Aleluya Bueno Pero si vamos Padre Santo ¿Cómo voy? Me faltan unos cuantos minutos Todavía Gracias a Dios Y tres cultos Me va a desquitar De todo lo que no hablé La semana entera Voluntariamente Sujeta Sujeta Son unas dos Tres Intervenciones Ahí para medio Encarrilar Y ahí después Me quedo Encarrilando Lo que todavía Nuestro adversario El diablo Andas hecho Como león rugiente Buscando a quien devorar Pues con nosotros Que no cuente Pero resistirles Firmes en la fe Entonces Aparte De lo que ya dijimos De someterse De ser sobrios De estar alerta Tenemos que tener fe Tenemos que tener fe Tenemos que creer Hermano No podemos ser Creyentes Incrédulos Porque usted sabe Aquí hay un montón De creyentes Incrédulos Lo hemos predicado Está el famoso Apóstol Del Cordero Cuyo nombre Va a estar Inscrito En la ciudad Santa Jerusalén Que desciende En el cielo De Dios Tomás Y le dije Todo lo anterior Para decirle Que ni su servidor Ni usted Somos superiores San Tomás Y cuál es El dicho Que tenemos Nosotros Como dijo Santo Tomás Hasta no ver No creer Incrédulo Apóstol Incrédulo Mire hermano Sergio Ahora que usted Está hablando De esa liberación ¿Será usted? ¿Será? No será eso Una psicosis Colectiva Pero usted Todavía está Criendo eso Mire Mire Yo conocí De alguien Que Cuando se convirtió A señor Empezaron a suceder Cosas muy serias En su casa Pero serias Telequines Se movían Objetos Unas cosas Horribles Porque él Si estaba Metido En las profundidades De Satanás Entonces De repente Todos los gatos De la colonia Agarraron El techo De su casa De motel Y de baño Si imagínese usted El techo De la casa De una casa Grande Y todas Las noches La llorona Ahí arriba Usted ha oído Los gatos Cuando andan En esas Sus cosas Si hermano Es horrible Que les echan Agua caliente Fría Lo que sea Y se van Y regresaban Entonces Él llegó Y dijo Mire Hermano Está pasando esto Acabo de convertirme Al señor Vamos a orar Por usted Se le manifestó Fue liberado Y Dejaron De llegar Los gatitos No porque Les hayan dado Ningún veneno Ni nada Sino que Simple y sencillamente Le liberaron A él Y a Como usted sabe Que hay animales Que son propicios Para hechicerías Y cosas malas Búhos Serpientes Gatos Bueno No me voy a meter En ese lío Eso no lo tocaron A que dos ¿Verdad? Los voy a volver A traer Para que lo toquen ¿Sabe qué voy a hacer? Una vez al mes En el momento Que nadie Se lo espere Pum Le voy a tener A uno de estos Aquí Con eso Los que vengan Porque Muchos dicen Y va a venir Fulano O fulana Porque si Que oren Y no es el señor Pues el que va a hacer La obra Como decía Mi apóstol ¿Verdad? No No hubieran Ídolos Si no hubiera Quien los chineara Bueno Pero eso es otra cosa Porque le liberan De una cosa Y que hay Idolatría ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Decía aquel Que le cantaban Tebaño Cielito lindo ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Contestaba Bueno sigamos ¿Qué le estaba diciendo Antes de esta brutal Interrupción? Ah del hermano Lo liberaron Tranquilo Ahora Hasta la fecha Él asegura Que el demonio No puede molestar A los cristianos Ni se puede meter En uno de ellos Y no a él Los desenchamucaron Pues O sea Conservó la fe No la conservó Se le olvidó Donde lo sacaron Entonces si alguien Me resulta Pero hermano ¿Y será? Porque fíjese Que cuando la hermana Dijo Que íbamos a empezar A chorrear Yo empecé A chorrear Fíjese hermano Pero no será Que Mi alma Y no es por la fe Esta cosa Pues hermano Es por la fe ¿Sí o no? Bueno aquí dice ¿Cómo lo vamos? ¿Cómo vamos nosotros A resistir? Fírmese en la fe Sabiendo Que las mismas Experiencias De sufrimiento Se van cumpliendo En vuestros hermanos En todo el mundo Así que no somos Nosotros los que tenemos El copyright Ya vamos a orar Ah no Ya en un ratito Vamos a orar Para ministrar No tenemos El copyright Del sufrimiento Todos parejos Tenemos A todos Nos toca Nuestra dosis De sufrimiento De olor Restauración Oportunidad Bendición Pero aquí No me puede decir Yo jamás he sufrido Y nunca voy a sufrir Ay Dios Váyase con los brasileños No, no, no No se vaya Una última Me queda Un minuto Y medio Yo Lo que hago Y siempre he hecho Es que Pedico 50 minutos Para poder ministrar Los otros días Pero Como los cultos Son así Entonces ministro menos Creo que eso fue Uno de los errores De la semana pasada Que le pusimos una hora A cada uno de ellos Les hubiéramos puesto Media hora Y media administración Media iglesia Liberada No, bueno Sigamos Apocalipsis 2, 3 Por causa de mi nombre Has resistido Resiste al enemigo La palabra Jupomone Palabra de resistencia Por causa de mi nombre Por causa del nombre Del Señor Has resistido Sufrido Y trabajado Arduamente Sin rendirte Que me impresiona eso Y sabe porque me impresiona Porque yo Lo veo mucho Tal vez no en el 100% De la congregación Que el Señor Me ha puesto a pastorear Pero en un altísimo Porcentaje De la congregación Que el Señor Me ha puesto a pastorear Que resisten No, que otros No aguantan Nada Resisten Trabajan Sufren Por el nombre Y ahí están Y ahí están ¿Usted qué cree Que le va a pasar? Que nos va a olvidar Dios No, de ninguna manera El Señor Tiene todo apuntado En un libro Que es el libro De las memorias Así lo conocemos Nosotros El libro de las memorias El día El día que el Señor Lo abra Y empieza a ver ¿Y qué hizo este Cristiano De la zona 5? Estoy hablando En el sentido figurativo Porque Dios sabe todo Resistió Ama mi nombre Y qué galardón Le han dado Nada Señor Sigue pobre Alquilando Bueno Vamos a engrandecerlo Y en el caso Que estoy mencionando De Mardoqueo El Señor Se la ha hecho Buenísima Siempre se la ha hecho Buenísima Pero llamó Al más ambicioso Del reino Que era Amán Amán era Y le dijo Miramos ¿Qué puedo darle A aquel A quien mi corazón Desea honrar Y el otro ¿A quién va a querer Honrar más que a mí? Se sirvió Con la cuchara grande No Pues un caballo En el que el rey Haya montado Hay que Ponerlo así De gala Ese caballo De los mejores Hay que poner Y Un gran protocolo Hermano Y Y Otra cosa Que uno De los principales Del reino Vaya adelante Jalando el caballo Así como en la avenida Las Américas Así Jalando el caballo Diciendo Así se hace Con el hombre Que el rey Quiere honrar Y entonces Le dijo Señor Me parece Perfecto Veías Todo eso Con el judío Mardoqueo Que se sienta A la puerta Hermano Y ni Sabe A quien Pusieron A jalar El caballo A más Bien Bravo Así se hace Con alambre Resiste El señor Te va a dar Tu galardón Resiste El señor Te va a dar Tu premio Resiste El señor Te va a honrar Porque el dijo Que el honra A los que le honran El lo prometió Así que Síguelo honrando Síguelo buscando Sigue resistiendo No tarda En venir La promesa Cumplida Sobre tu cabeza Dale un aplauso Y un fuerte Al rey bendito Aleluya Vamos a Hacer una oración Hoy sí Vamos a orar Póngase de pie Por favor Y déjeme bendecirlo En el nombre De Jesús Padre Te doy Gracias 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 Señor Por este pueblo Que te busca Constantemente Día y noche Día y noche Tarde, día y noche Sueñan contigo Señor Despiertan Para ti Te buscan En la mañana En la tarde En la noche Constantemente Señor Yo te ruego Por ellos Yo leo una Oración Ante ti Señor Suplicándote Que el año De la recompensa Les caiga Totalmente Sobre su cabeza Y que aquellos Aquellos beneficios Y recompensas Que han estado Retenidos Por muchos años Este año Este mes Este Estos días Vengan poderosamente Sobre ellos Aquello que se retuvo Por tiempos Injustamente Hoy les se ha dado Todo junto Así como le sucedió Aquella mujer Que por siete años Por siete años Se fue de lugares Donde venía Una gran Hambruna Y al regresar Le entregaron Todo Esta vez Yo te pido Señor Que traigas Esa bendición Sobre este pueblo Y que aquellas bendiciones Que han estado Retenidas Se abra en los cielos Y la recompensa Caiga sobre sus cabezas Sobre sus familias Sobre sus hijos Sobre sus empresas Sobre sus trabajos En el lugar En el lugar En donde se mueven En el nombre Poderoso de Jesús Recibelo 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 En el nombre de Jesús Aleluya Dale un aplauso A Rey Mientras cantamos Y le dejo el tiempo Para mi hermano Aleluya Amén Amén Bómame Cerca quiero estar Y al esperar Nuevas fuerzas yo Tendré y me levantaré Gloria a Dios Y hermano, la única forma De resistir los embates del enemigo Es refugiándose Es venir y probar Que el Señor es bueno, dice el Salmo 34, 8 Y refúgiense Refúgiense bajo las alas del Señor Todos aquellos hermanos que quieran Aceptar al Señor Jesús en su corazón Vengan a refugiarse en Él Todos aquellos que quieran Reconciliarse con Él Vengan aquí Van a ser atendidos Vengan, venid y probad Dice el Salmo hermano Vengan y probemos Que Jehová es bueno Y su misericordia es para siempre Vengan Vengan a refugiarse en el Señor Y todos aquellos, mire amado Todos aquellos que están siendo Asediados por el enemigo Que vengan aquí Vengan y díganle Señor Solo en Ti puedo tener la fuerza Solo en Ti puedo tener el refugio Ni en nadie más Vengan aquí los que quieran Aceptar a Jesús No hay otra forma De resistir al diablo Bienaventurado Bienaventurado Dice la Biblia hermano Bienaventurado Aquel que se viene a refugiar en Él Bienaventurados Tres veces dichosos Oremos Oremos Levanten sus manos Bien Siguen pasando Que Dios los bendiga Levanten su mano Hacia Hacia acá Oremos por ellos Padre Te damos gracias Señor Porque eres bueno Tu misericordia es Para siempre Bendice estos hijos Tuyos Señor Que vienen corriendo Dice la Biblia Que vienen corriendo Huyendo De las cosas del mundo Estos hijos tuyos Vienen corriendo Hacia Ti Señor Y los que en Ti Se refugian No son avergonzados Padre En el nombre de Jesús Siguen pasando Mire hermano Que lindo Que extraordinaria Mañana Señor Padre Padre En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Bendice a tus hijos Señor Esa bendición Que ellos Vienen a recoger hoy Que la lleven A sus casas Que la lleven A sus vecinos Señor A los que no te conocen Que les digan Venid y ved Que Jehová es bueno Siguen pasando Padre Bendícelos Y Señor Bendice a tus hijos Los que estamos aquí Que vayamos de regreso Con bien Que vayamos A contar Lo bueno que Tú eres Señor En el nombre de Jesús Gracias Gracias buen Dios Amén y Amén Dele un aplauso al Señor Puede salir Los que cumplen años Y quieren invitar al pastel Y quieren invitar al pastel Que pasen adelante Aquí vamos a orar por Él Gracias Los que se quieran bautizar Aquí hermano A mi mano derecha Aquí está la La manta de bautiznos Ellos se los van a llevar Gracias Buscad al Señor Mientras pueda ser hallado Llamadle en tanto que está cerca Isaías 55 6 Rema TV Y Ebenecer Producciones Presentó La Biblia Palabra infalible Una transmisión de nuestro servicio devocional De hoy domingo En vivo Desde el Auditorio de Iglesia de Cristo Ebenecer Zona 5 En la Ciudad de Guatemala ¡Suscríbete al canal!